Al final no dices nada Pero quedas como Dios Primero follas con la luna Luego bailas con el sol Hablas del ocaso De mil amaneceres Hablas de llenar el vaso Con pecados y placeres La metáfora es tu aliada Desde que la conociste Hablas de lugares y colores Que no existen Hablas de la magia Hablas de quimeras Deshojas la margarita Esperando a que te quiera Hablas de destino De saltos al vacío Y de un puente a imaginar Que produce el paraíso No es que no sepamos Hacer buena poesía Dejaremos los poemas Para los puntos de área Y es que resulta más grato Mi tren de vuelta a herida Dejaremos los poemas Para el rock urbano Esto es solo Un desenfrenado Hablaremos de injusticias Que nos afectan de verdad Y es que no sepamos Hacer buena poesía Dejaremos los poemas Para los puntos de área Es que resulta más grato Mi tren de vuelta a herida Dejaremos los poemas Para el rock urbano Esto es solo Un desenfrenado Hablaremos de injusticias Que nos afectan de verdad Dejaremos los poemas Para el rock urbano Dejaremos los poemas Para el rock urbano Esto es solo Un desenfrenado Un desenfrenado Hablaremos de injusticias Que nos afectan de verdad Dejaremos los poemas Para el rock urbano Dejaremos los poemas Para el rock urbano Esto es solo Un desenfrenado Un desenfrenado Un desenfrenado Un desenfrenado Hablaremos de injusticias Que nos afectan de verdad Dejaremos los poemas Para el rock urbano 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 Un desenfrenado Un desenfrenado Un desenfrenado Un desenfrenado